La expectativa por el lanzamiento de la primera película con Venom como protagonista fue muy elevada y la crítica no demoró en aporrearla con dureza luego de su estreno mundial el 5 de octubre de 2018. De esta manera, medios especializados a lo largo y ancho del globo describieron el film como aburrido, desastroso, e incluso como una completa mierda. Tan así fue que, además de las críticas al guión, muchos pusieron el foco en la actuación del propio Tom Hardy que encarna al monstruoso Venom y a quien se llegó a definir como un actor sobrevalorado. Sin embargo, las opiniones de los críticos perdieron peso significativamente tras el rotundo éxito de taquilla de la película, que lleva recaudado hasta el momento un total de 855,6 millones de dólares en todo el mundo. Así, Venom consiguió quedarse con el sexto puesto entre los estrenos más taquilleros del año pasado y generó un lógico interés en Sony Pictures, la distribuidora de la cinta, en producir una nueva entrega. El aterrador Venom, el simbionte fusionado con el periodista Eddie Brock, interpretado por Tom Hardy y F. Fuentes cercanas al proyecto aseguraron que Tom Hardy será el encargado de representar nuevamente al simbionte y que Kelly Marcel, una de las guionistas de Venom, ya se encuentra contratada para trabajar en la nueva entrega. El film fue dirigido por Rubén Fleischer y retrató a uno de los villanos más emblemáticos del universo de Spider-Man, una suerte de vida inteligente interestelar que, para sobrevivir, debe fusionarse con el periodista Eddie Brock, Tom Hardy. Juntos generan un vínculo tragicómico y se enfrentan a otros simbiontes que ponen en riesgo la Tierra. ¡Suscríbete al canal!